Debajo del mar, debajo del mar, vives contento, haciendo sirena, eres feliz. Hola misis, espero que estén teniendo un excelente día, ahorita que están viendo este video. Porque yo estoy muy contenta, porque vamos a hacer un pastel super padre misis, estoy bien emocionada de algo que les vamos a enseñar. Vamos a hacer un pastel de una sirenita. Yo me considero una persona muy fanática de las sirenas, ¿a ti te gustan? O sea, me caes bien. Si ya ponganme, me caes bien. Entonces misis, como aquí si hay una verdadera fanática de las sirenas, vamos a hacer este pastel que para empezar yo considero que es un pastel que se ve muy complicado, pero ustedes van a ver el video que está super sencillo de hacer. Así que si tú misis, quieres aprender a hacer este hermoso pastel de una colita de sirena, sigue viendo el video. Ok misis, para hacer este pastel hermoso de sirena vas a necesitar tres cajitas de las que tú gustas. En este caso utilicé unas que son blancas para poder pintarlas mejor. Y también vas a utilizar los ingredientes que te pidan en la parte de atrás, que en este caso fue aceite, leche y huevos. También para colorearla utilicé un colorante verde y morado para hacer este colorcito de sirena super chulo. Y vas a comenzar a hacer tu pastel siguiendo las instrucciones de atrás. Y después lo que hice fue separarlo en tres bols diferentes y lo pinté uno verde, uno morado y el otro lo dejé blanco. Claro que tú puedes pintar de los colores que tú gustes, siento que un rosito y moradito se iban a ver muy chulos. Y ya que tienes tu masa lista, lo que hice fue ponerlo en moldes de seis pulgadas y hornearlos a 350 grados Fahrenheit. Todo depende el tiempo de tu horno y también del tamaño de tu molde si es que tú lo vas a hacer de un diferente tamaño. Y así fue como salieron todos mis pastelitos del horno ya que los dejé reposar, enfriar y los desmoldé. Yo hice un poquito más de color blanco para poder intercalar más ese color y darle una tonalidad muchísimo más bonita. Y después lo que hice fue acomodarlos, uno verde, uno blanco, uno morado, uno blanco y así sucesivamente. Recuerda que en el canal también tenemos recetas de betún, por si estás interesado Mishin en encontrar una. Y ya que terminaste con toda tu torre, lo llevas al refrigerador por mínimo 10 minutos. Después de estar refrigerado el pastel, lo vas a sacar y va a estar muchísimo más durito y va a ser mucho más fácil para ti poderlo cortar. Y lo que vas a hacer ahora va a ser básicamente darle una forma de una colita de sirena. Esto Mishin yo te recomiendo que lo hagas poquito a poquito con un cuchillo de serrucho para que sea más sencillo. Y poquito a poquito le vas quitando todo porque cuando ya te pasaste ya no hay vuelta atrás. A mí la verdad me gusta muchísimo este proceso porque me divierto muchísimo, me relajo. Y aparte uno se emociona más porque va viendo como el pastel va quedando súper bonito. Si estás contento con la forma de la colita de sirena, vas a ponerle la primera capa de betún, la llevas al refrigerador por 5 minutos, lo sacas y le pones tu segunda capa de betún. Y lo vuelves a llevar al refrigerador por mínimo 15 minutos. Ok Mishin, este procedimiento que viene yo te recomiendo muchísimo que lo hagas con dos días de anticipación o uno si puedes. Yo recomiendo que usen este polvo que se llama CMS, que tú se lo pones al fondant y lo hace muchísimo más duro. Ahora lo que vamos a hacer Mishin va a ser la cola de la sirena. También recuerda que puedes utilizar el puro fondant y lo puedes dejar como unos 3 días secarse para que se haga bien bien durito. Estiro mi fondant y lo que hice fue partirlo a la mitad y estirar las dos partes iguales. Vamos a cortar las dos partecitas iguales de esta forma de la colita de la sirena. Después con un cuchillito, un palillo o lo que tú gustes le vas a ir dando la forma de las rayitas que tiene como para que se vea un poquito más realista. Después lo que yo hice fue a la parte de atrás de la colita, porque esas las vamos a pegar, fue ponerle estos cables que tú los encuentras en cualquier tienda de reposterías para forrar las flores. Este cable es buenísimo porque le da el soporte a tu colita y así no se te va a caer. Ya que los pegué, le puse la otra parte de arriba para que se quedara todo bien pegadito y a esto le dejé como una tira larga que también tú puedes poner un palillo de madera para así poderla insertar en mi pastel. Y esta yo la dejé secar por mínimo un día. Ya después cuando estés listo para forrar tu pastel, lo que hice fue pintar fondant de color rosa, dejé uno blanco y también pinté uno lila del mismo color de la colita. Y lo que hice fue cortar circulitos e irlos pegándolos de esta manera en mi pastel. Me pareció súper divertido porque es bien sencillo pegarlos en tu pastel y queda súper chulo. Solo los vas pegando poquito a poquito con mucha paciencia. Y por último colocas tu colita de sirena arriba y listo Mishy, así es como te queda este pastel. Ya ves que es súper sencillo hacerla y aparte queda súper bonito para todos aquellos fans de las sirenas. Y tampoco olvides ponerme en los comentarios Mishy, qué combinación de colores usarías tú para hacer esta hermosa colita de sirena. Y así fue como nos quedó este pastel. ¿A poco no Mishy? Queda súper súper chulo. Si a ti te gustó este pastel, me encantaría que te tomaras la libertad Mishy de darle un like a este video. También compartirlo en tus redes sociales si es que te gustó. Y si tú Mishy nuevo eres por aquí, nuevo integrante de la familia Mishy, no olvides suscribirte a este canal, tu canal, para que todos los sábados te lleguen nuestros videos. También recuerda que si haces cualquier cosita del canal, le puedes tomar una fotito y no la puedes compartir. Te han estado apareciendo todas nuestras redes sociales donde los puedes contactar, donde los puedes conocer un poco más y para que veas que en la vida hay que divertirla y hay que disfrutarla, ¿verdad? Y recuerda que si a ti te gustaría ver algo diferente al canal, que tú tienes ganitas de aprender algo o de ver cómo se hace algo, no olvides comentarlo aquí abajo, por favor. Que a mí me encanta ver todos los comentarios y contestarles y tener unas platiquitas, sobre todo en Snapchat, se pone muy bueno el mitote, amiga. Muy bueno. Muy bueno. Y esto ha sido todo por el video, espero que te haya gustado muchísimo Mishy y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video. Con una próxima receta. Muchísimas gracias Mishy. Bye. ¿Cómo va la canción La Sirenita? Abajo del mar, abajo del mar. Me echo un pedo, ¿sabes? Ay, eso es fatal. Esa no. Aquí. O ti no, no. Sí, mira. Abajo del mar, abajo del mar. Me echo un pedo Sale burbujas Huele Fa Ta Muy buen arreglo, ¿eh? Muy musical, más de todo Muy bien, amiga Tú y yo somos un excelente equipo Muy bien, amiga Sigamos así Never change Never change, Daniela Pues, por ejemplo, me gustan como para cotorrear, pero... Lo único que necesitas para hacer este pastel es un millón de bolitas y muchas ganas ¡Y es team! ¡Qué paciencia! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, basta! ¡Cambas buscan el éxito! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!